Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido en un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa Vamos a ver rapidito el nuevo parche, el parche 10.14 que entra esta madrugada Y después vamos corriendo al PBE a jugar a Lilia Poned a descargar el PBE ya que le vamos a dar muchísima, muchísima caña Pero bueno, yendo con esto, pues tenemos Buffos para Alistar, Kartus, Kassi, Riven, Sejuani y Zed Nerfeo para Real, Piqué, Trandel, Baru, Boliviar y Gucón Y también tenemos, pues, el Fantasmal y el Depredador, Buffado Me gusta mucho que aquí te muestran para qué liga está hecho el nerfeo Es decir, para Boliviar es en jungla para todos los sitios Gucón, Real, Trandel y Baru es para profesionales específicamente Y Pai, para nivel de platino, diamante, medio, bajo Después, también, las skins nuestras Las infernales, aunque pueda aparecer en el hemisferio norte Al menos aquí en Españita, en el sur, nos estamos cociendo No, todavía no han salido Salen el 16 de Julio Y las arcanas salen el día 9 La arcana, la verdad, que bastante, bastante Bonita esa azul También, es el día 9 Sale el Nautilus Conquistador Y recordad que este fin de semana Tenemos ese Clash Conquistador Campeones, Alistar La Q, menos cooldown Tenía entre 17 y 13 Ahora tendrá entre 15 y 11 segundos de enfriamiento Básicamente, que en una pelea larga Pues, oye, pueda utilizar algunas veces su habilidad No esté constantemente, pues, teniendo ahí que moverse Esperando y tal Sino que pueda utilizarla con cierta frecuencia El Cereal La E va a tener mayor cooldown Entre 28 y 16 De entre 25 y 13 segundos Idea, pues, la E de Real es prácticamente un flash Tiene que tener un cooldown más elevado Para que así el campeón Pues, tenga que estar Tenga que estar aquí Pues, jugándosela un poquito más ¿Vale? Tiene que jugar un poco con más cuidado Cartus Pues, le han aumentado la vida 550 de 528 Y 335 de 325 de velocidad de movimiento La Q hacía Entre 45 y 125 Más el 30% de la P Ahora hará Entre un 50 y 130 más Es decir 5 puntos más de daño base 35% Un 5% más Del AP ¿Qué pasa? Que se reducirá un 15% Su daño contra monstruos Es decir, el Cartus en general Sube Pero el Cartus jungla Bajaría ligeramente Pero en general Debería mejorar Y después La E ahora Siempre restaura mana No solo cuando está inactiva Que esto la verdad que Ya tocaba Y bueno El daño se calcula De forma más consistente Y después Kha'Zix Ahora El daño que haces Contra objetivos aislados No se multiplica por 2 Sino por 2,2 O sea Una auténtica maravilla Ahora Kha'Zix Si va pillando Unas cuantas muertes Debería ponerse A darle un poquito De cañita Cañita intensa Después Piqué Piqué ahora Va a ganar 1,25 En lugar de 1,5 De resistencia mágica Por nivel Y 3,5 En lugar de 5 De armadura Como podéis ver Piqué Más fácilmente Porque abre Así que Cuidadito Con el Pyke Ahora Porque Vamos a tener Un poco más sencillo El darle algo De tralla Al campeón ¿Qué tendremos después También? La Q Antes costaba 70 Ahora costará Entre 50 y 70 De maná Un poquito menos De coste en early Tendrá entre 10 y 8 segundos En lugar de entre 12 y 8 De cooldown Más oportunidades De cazar también en early Y el daño será Entre 85 y 2,85 Que son 10 más De lo que tenía hasta ahora Como daño base La W La velocidad de movimiento adicional Ya no es entre un 40 y un 60 Sino un 40% En todos los niveles Usé a 6 Posibilidad de escapar Y también posibilidad de roan Reducida La E El daño que va a hacer esta habilidad Pues va a ser mayor También 10 más Entre 105 y 225 Antes era entre 95 y 2,15 La idea que tienen En teoría Los de rayos con esto Es hacer Que Contra líneas Que no te van a meter Un poco super intensísimo Pues Pai Que esté ahí bien Y pueda representar Una amenaza Y que después En midlane Campeones que te vayan A poder pokear Que te vayan a poder tradear Que te vayan a estar dando Más caña Pues eso Van a verse Mejorados Contra Pai Pai debería tener Las cosas un poquito Más difíciles Y también pues No estar tan bien Con la W Eso es la teoría Después veamos Como va la práctica Si este poquito de daño Compensa La pérdida de resistencia Si compensa también Pues Para que se vaya Un poco Pai De la midlane Y vuelva a estar más En la posición de support Pai ya sabéis Que echarle la midlane Hay que tenerlo Así con un palo Y ya está ¡Eh! No te metas ¡Eh! Hay que estar Con cuidadito De que no entre demasiado En la mid Porque A ver Su movilidad y tal No hace bueno para eso Riven Más daño en la pasiva Va a tener Entre un 30 Y un 60% De la de total Que ese daño También se aplica Al robo de vida Y a los críticos Ante hacia entre Un 25 y un 50 La pasiva ¿Qué ocurría? Pues básicamente La pasiva de Riven Es que después de utilizar Una habilidad Tus dos próximos ataques Están potenciados Por esto el tema De cancelar animaciones Pegar el ataque justo El tema de que Riven Sea Y sanísimamente mecánica Pues por eso Es por lo que La han puesto aquí Después Sejuane Congelación permanente La E Básicamente El chin Quédate fresquito Después de pegarle Los cuatro básicos El daño básico Va a ser entre 55 y 255 15 más De lo que tenía Hasta ahora Y el enfriamiento De la escarcha Que es básicamente Pues el tiempo Que tiene que pasar Desde que a un campeón Lo has congelado Hasta que lo puedes Volver a congelar Le puedes aplicar Las cargas Para empezar a congelarlo Pues ahora tendría Entre El lugar Entre 10 y 8 8 segundos A todos los niveles Es decir Va a ser más fácil Aplicar ese Cc Después de ese Cc ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues Trundle Trundle Nos dicen aquí Este troll Tradicionero Está causando En competitivo estrago Así que tendrá Entre un 20 y un 100% De velocidad de ataque Con la W En lugar de entre Un 30 y un 100 La idea es que con esto No va a tener Tanta capacidad De duelear A los primeros niveles Y por otro lado ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues Que no va a poder Limpiar jungla Tan cómodamente Ahí se va a ver perjudicado Varus Varus Es un campeón Que bueno En partidas de nivel bajo Depende de la persona Que lo juegue Pero no es un campeón Que recomendaría Pero cuando subimos De nivel El campeón Revienta Cuando sabe Escogerlo Destruye Así que La Q Van a hacer Que el escalado B a D Sea el máximo Entre 125 y 145% De la de total Y el escalado Antes Era un 150% El daño mínimo Es un 66% De eso Por lo tanto El daño mínimo Se ha visto también Reducido Como consecuencia De haber reducido El daño máximo ¿Vale? La idea con esto Tener menos escalada En los primeros niveles Las flechas de Varus En línea Deberían ser Mucho más Inofensivas Esa es La idea De los desrayos Detrás de este Nerfeo Pero que solamente Sea un 5% Al máximo nivel Para que cuando salga De línea Puedas dar caña La E Menos daño Entre 50 y 210 Ante era entre 70 y 210 Idea de esto también Pues hacer que el campeón Al final Si acabas pillando Si acabas pillando La build De ir más Velocidad de ataque Y de esto Pues La E Si te la maseas primero Vas en esa build Que no es la que se suele hacer ahora Pues tenga un poquito menos de perjudicación Tenga un poquito menos perjudicado Perjudicación También los palabras Que lo que estás con el daño Bolioso Pues menos velocidad de ataque básico Va a tener 0,625 En lugar de 0,66 Menor despeje de la jungla Y la W Se reduce a la mitad Contra minions y monstruos No contra minions solamente Esa curación ¿Qué podemos sacar de esto? Pues lo que podemos sacar Es básicamente Que ahora el bolioso Va a ser un poquito peor en la jungla Va a necesitar algo de ayudita En los primeros niveles El puleo lo va a necesitar Un pelín más hardcore Limpiará más lento Y llegará con menos vida A los gankeos Wukong Esto creo que bueno Quizá lo baja del tier roto Wukong La R El levantamiento dura 0,6 En lugar de 0,75 segundos Básicamente Ahora Wukong Va a tener menos impacto En las tinfas Y también Pues a la hora de meter los duelos ¿Qué le vamos a hacer? A la hora de meter los duelos Wukong esto también Le acaba fastidiando Porque va a tener menos tiempo Ceceado a su oponente C El proyectil de la W Es decir Lo rápido que ponemos la sombra Más rápido 2500 en lugar de 1750 Para acabar una idea De el porcentaje De aumento de velocidad Aproximadamente Pues bueno Haciendo una matemática rápida Un 25% más rápido Un poquito más Un 30 El enfriamiento Entre 20 y 14 En lugar de entre 22 y 14 segundos Como suele ser La última habilidad Que se sube de Zed Pues el que tenga menos cooldown Va a permitir Va a permitir que Zed Con esto tenga más capacidad De moverse Justo lo contrario A lo que le ha ocurrido a Real También el que se mueva más rápido El proyectil Pues le va a permitir Meter un poquito mejor Los combos Predator El daño Antes era entre 30 y 90 Ahora será entre 40 y 120 Cooldown Entre 100 y 70 Entre 90 y 60 10 menos de cooldown Como podéis ver Ahí 10 segunditos menos A todos los niveles Idea de esto Pues que el Predator Después de haberle dado el ajuste Para que no sea solo de jungla y tal Con los jungla También le rente cogerlo al final Que van a seguir siendo Sus usuarios main O sea Aquí tienen que gastar mucho cuidado Con como Trastean Un Predator Y después el Fantasmal Pues bueno A ver Va a tener entre un 24 y un 48% En lugar de entre un 20 y un 40 De velocidad de movimiento Campeones Sobre todo los que estáis De platino para abajo Si no os banean Darius Como loco Como colgado Ya estaría Ya estaría Como colgado Después El Clash Conquistador Un torneo de Clash Conquistador Este fin de semana Y lo que pasa Es que si tenemos Las entradas pilladas Premium Pues vamos a ganarnos Un fragmento De skin De Conquistador Y los puntos de victoria 400 Nivel 1 600 Nivel 2 1000 Nivel 3 Nos pone aquí Si quedamos De los primeros 4 De los primeros 5 Ganamos el aspecto permanente De Karma, Baru o Alistar Random Y si quedamos 6-8 Karma, Baru o Alistar Pero es el fragmento No la skin directamente Bueno aquí distintas correcciones De bugs Y la skin que ya hemos estado viendo La del Nautilus Saco con Maus Zoe Zoe prestigiosa Que va por puntos No por pase Pase Muy probablemente tengamos Con el evento de Spirit Blossom Más adelante Y después bueno Velcro, Carthus, Kennen Y los distintos Coromitas Que vemos Por aquí Vale Estos son los distintos Cromas Que vamos a tener Zoe No tiene croma Porque Es una skin Que tiene su versión Prestigio Y Nautilus Las Conquistador No tiene croma Bueno y parte Poco más Gracias por estar al otro lado Y nos vemos en el siguiente Adiósito